por dirección de temas de inteligencia de la policía como un objetivo estratégico de acuerdo a su perfil criminal. También fue capturado alias Máscara, que esta persona está directamente relacionada con esta estructura criminal, pero directamente relacionada con el homicidio del ciudadano ya mencionado, Omar Daniel Heredia Uribe, que como ya dije se registró el 11 de marzo del 2024 en un barrio de Medellín. Y esto, como nosotros hemos tenido información, y lo ha dicho la misma policía, pues se obedecería a un ajuste de cuentas dentro de la organización. Dentro de una de las diligencias de allanamiento, se da también la captura de alias Gillo, por temas también de estupefacientes, otros delitos, y se da en temas de flagrancia. O sea que de esta forma estamos hablando que se da la captura de dos coordinadores justamente de la estructura de Gedo Caicedo, de un integrante capturado por orden judicial, como ya lo he mencionado que es alias la Máscara por el Homicidio, del ciudadano Omar Daniel Herrera, y la otra persona que fue capturada justamente en flagrancia dentro de las diligencias de allanamiento, y registro que suman seis diligencias de allanamiento. Ustedes verán también justamente las imágenes que se compartirán también para que vean cómo fueron los operativos que se realizaron directamente, tanto en Villahermosa como en Buenos Aires, para dar con la captura de estas personas. Yo quiero sobre todo agradecer a nuestra fuerza pública. Yo quiero agradecerle a usted, mi general, agradecerle a cada uno de los hombres y mujeres de nuestra policía que ponen el pecho por nosotros. Gracias. Gracias.